Estamos en el Jardín Botánico donde además podemos meditar, podemos tener unos minutos de remanso en esta urbe de concreto. ¿Dónde estamos, doctora, ahora? Bueno, ahora, como no sé si les comenté, pero ahorita les platico a ustedes, estamos, este Jardín Botánico está ubicado dentro del Pedregal de San Ángel. Entonces, como ustedes verán, gran parte de este espacio está, es rocoso, ¿sí? Y esta parte donde ahorita nosotros nos encontramos es conocida popularmente como la olla de las crasuláceas. Y científicamente estamos en la colección nacional de crasuláceas. ¿Cuáles son estas plantas que nosotros llamamos crasuláceas? Pues son las que todos conocemos como las orejas de burro, como las... ¿Esta cuál es? Esta es un sedum y es conocida comúnmente como deditos. Esta que tengo aquí tocando en este instante y la que tenemos ahí un poco más adelante, que tienen esta forma como de dedos gorditos, que la gente por eso le llama popularmente deditos. Aquí se van a encontrar las conchitas, sí, estas plantas que normalmente son en forma de roseta y que vamos a ver más adelante, y las orejas de burro también. Estas plantas son muy importantes porque en los últimos años son de las plantas que se han estado utilizando para la construcción de azoteas o paredes verdes. Son plantas que se han probado y son muy resistentes a las condiciones de las ciudades, porque requieren de muy poco cuidado, si no nos requieren de que las estemos regando a cada rato debido a que están gorditas, gorditas pues guardan mucha agua y finalmente pues requieren de poco cuidado para que se mantengan. Estas plantas son idóneas para eso. Vamos a seguir con nuestro recorrido en este mismo lugar y les vamos a llevar a que vean una pared inmensa de este tipo de plantas. En los momentos más regresamos. Organizaciones civiles acusaron al secretario de Medio Ambiente de permitir la siembra de maíz transgénico en dos millones de hectáreas de la zona norte del país. Bueno, lo que pedimos uno es que el secretario del ambiente debe proteger el ambiente y al pueblo de México. No debe estar a favor de las empresas. Lo que está proponiendo económicamente es inviable, agronómicamente es inviable y en cuanto a protección del ambiente es totalmente lo contrario. Entonces, este cargo no puede estar en manos de alguien que resulta tan irresponsable. Al asegurar que esto pondría en riesgo no solo las 59 variedades de grano que existen en el país, sino la salud de los mexicanos, exigieron la renuncia del secretario. Hay disminución de peso en fetos, disminuciones de fertilidad, daños al hígado y al páncreas. Entonces, los estudios más cercanos a los riesgos que puede haber a la salud se hacen en animales, obviamente, y entre esos ratas. Y este estudio probó y fue el utilizado por Francia y por Alemania para prohibir la siembra de maíz MON 810. Señalaron que los estados donde sería sembrado el maíz genéticamente modificado son Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Durango, Coahuila y Nuevo León y representan todas las hectáreas de riego del norte cuya superficie equivale por completo al estado de Hidalgo. Con el lema, Juan Elvira, si no puedes defender el maíz, renuncia. Las organizaciones encabezadas por Greenpeace, Anex, Semillas de Vida y la Red en Defensa del Maíz se manifestaron a las afueras de la propia Semarnat. TBCN, Alexandra Gás.